hola en este vídeo te voy a enseñar palabritas si vas a viajar a italia que te van a servir muchísimo así que comencemos bien las primeras dos palabras que tenemos acá son buongiorno 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 que esto significa buen día buongiorno buongiorno bien debajo tenemos chao 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 que esto significa hola pero también significa chao 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 vamos ahora a la siguiente imagen que dice así buena será buena será buena será que esto significa buenas tardes y también significa buenas noches este se suele utilizar a partir de las 5 de la tarde más o menos después tenemos abajo grazie 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 que esto significa gracias 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 vamos ahora a la siguiente imagen que dice di niente di niente di niente que esto significa de nada di niente di niente otra forma de decir de nada es preco 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 de nada preco preco vamos a la siguiente imagen que dice así excusa 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 esto significa disculpa excusa 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 otra forma de decir disculpa es Scusi, 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 que también significa disculpa, Scusi, Scusi. Vamos ahora con la siguiente imagen que dice Mi dispiace, Mi dispiace, Mi dispiace, Lo siento, Mi dispiace. Mi dispiace, Luego tenemos Permeso, 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 Que esto significa permiso, Permeso, Permeso. Vamos ahora a la siguiente imagen que dice así ¿Parla español? ¿Hable español? ¿Parla español? ¿Parla español? Capisco, 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 Entiendo, Capisco, Capisco. Vamos ahora a la siguiente imagen que dice así Por favor, Por favor, Por favor, Por favor, Por favor, Por favor, Luego tenemos Non capisco, Non capisco, Non capisco, No entiendo, Non capisco, Non capisco. Vamos ahora a la siguiente imagen que dice Puede repetir, Por favor, 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 Vamos ahora a la siguiente imagen que dice así Dov'è la stazione degli autobus? Dov'è la stazione degli autobus? Dov'è la stazione degli autobus? ¿Dónde está la stazione degli autobus? Dov'è la stazione degli autobus? Dov'è la stazione degli autobus? Vamos ahora con la siguiente imagen que dice así Dov'è il centro? Dov'è il centro? Dov'è il centro? Dov'è la stazione degli autobus? Dove el centro Vamos ahora a la siguiente imagen que dice así Dove el albergo Dove el albergo Dove el albergo ¿Dónde está el hotel? Dove el albergo Dove el albergo Vamos ahora con la siguiente frase Dove se trova el hotel Dove se trova el hotel Dove se trova el hotel ¿Dónde está o dónde se encuentra el hotel? Dove se trova el hotel Dove se trova el hotel Vamos ahora con la siguiente imagen que dice así Es vicino Es vicino Es vicino Es cerca Es vicino Es vicino Es vicino Vamos ahora a la siguiente imagen que dice así Vamos ahora con la siguiente imagen que dice así ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? Quanto costa? qué precio tiene cuánto costa cuánto costa vamos ahora a la siguiente imagen que dice así cuánto costa fino a la estación cuánto costa fino a la estación cuánto costa fino a la estación cuánto cuesta hasta la estación cuánto costa fino a la estación cuánto costa fino a la estación vamos ahora la siguiente imagen que dice así cuánto costa fino al aeropuerto cuanto costa fino a aeropuerto cuánto cuesta hasta el aeropuerto cuánto costa fino al aeropuerto cuánto costa fino al aeropuerto vamos ahora a la siguiente imagen que dice así cuánto costa fino al albergo cuánto costa fino al albergo cuánto costa fino al albergo cuánto cuesta hasta el hotel cuánto costa fino al albergo cuánto costa fino al albergo vamos ahora la siguiente imagen que dice así dove si comprano i biglietti dove si comprano i biglietti dove si comprano i biglietti donde puedo comprar los boletos dove si comprano i biglietti dove si comprano i biglietti vamos ahora a la siguiente imagen cuánto costa un biglietto cuánto costa un biglietto cuánto cuesta un boleto cuánto costa un biglietto cuánto costa un biglietto vamos ahora a la siguiente frase que dice así vorrei prenotar una cámara vorrei prenotar una cámara vorrei prenotar una cámara quisiera reservar una habitación vorrei prenotar una cámara vorrei prenotar una cámara llegamos al final de este vídeo espero que te haya gustado y son frases que te van a ayudar muchísimo en tu viaje a italia